Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? El día de hoy quiero contarles la historia de Gerardo. Gerardo es uno de los asistentes a la reunión de universidad. Y si ustedes van a esa reunión, lo pueden ustedes conocer. Él es una persona que perdió la vista a raíz de una mala praxis médica. Él lo operaron en el Hospital de la Ceguera y a mitad de la operación se les apagó uno de los aparatos. Al ocurrir esto, pues no le dijeron a él, pero él quedó ciego. Después de que ocurrió esto, lo operaron nuevamente dos veces. Además de que ellos tuvieron la culpa, él tuvo que pagar por las dos siguientes operaciones. Hasta que una de las doctoras, ya apiadándose de él, le dijo, quiero contarle la verdad. Se nos apagó uno de los aparatos a mitad de la operación y por eso usted quedó ciego. Después de decirle esto, y sin una explicación adicional, le dijeron que ya no tenía nada que hacer con él. Mi hermana me platica porque yo había perdido hace cinco años mi ojo que me operaron en el Conde de Valencia. Me había dicho que iba a recuperar mi vista. Sin embargo, lejos de eso, perdí la visión de mi ojo izquierdo totalmente. Lo único que yo veía era esta rayita que se ve aquí que dibujé de luz y todo lo demás era negro. Él escuchó en el programa de radio que nosotros teníamos un tratamiento para la vista, el Violet X-1, que ustedes ya conocen. Y comenzó a acudir a las reuniones, primero acompañado de una persona y posteriormente ya solo. Y hoy en día él les puede contar a ustedes cómo después de que le habían dicho en el hospital de la ceguera que ya no podían hacer nada por él, él recuperó su vista. Empecé a tomarme tus medicamentos, tus elementos, los cuatro que me mandaste. Incluso hablé contigo alguna vez por teléfono y me dijiste que me lo siguiera tomando así. Tengo ya un año tres meses y de ver así nada más un rollo de luz aquí y lo demás negro, ahora veo así, todo esto es luz y todo esto es gris, pero ya no tengo que voltear a la calle así para ver si no viene un carro y me va a atropellar. Ya tengo visión periférica, ya sé un color, ya veo una silueta, ya veo las gentes que pasan. Si yo hago así, veo mi mano, veo a la persona que está pagando, una persona que ya va a entrar ahorita aquí al VIP sin tener que voltear. Ya veo y antes tenía que voltear para ver a alguien, voltear para ver si no viene un carro al atravesar la calle porque nada más veía yo con esto. Dice, ya veo, ya puedo realizar mis actividades, ya estoy feliz, porque eso que ocurrió en una operación y que me dijeron que ya no tenía remedio, se revirtió tomando mi tratamiento. Y como el caso de él, tenemos el caso de Juanita Cedillo en Tampico, que también en el hospital del Centro Médico de Occidente le hicieron perder la vista y que le dijeron que le tenían que operar el otro ojo también. Y dijo, no, no voy a querer perder la vista del otro ojo y con el tratamiento pudo recuperar la vista. Ella se dedicaba a hacer trámites en Tampico y todas las gentes que nos acompañan en Tampico la conocieron y iba con su nuera. La nuera era la que le ayudaba a ella a realizar los levantamientos porque ella se encargaba de regularizar los terrenos de las colonias que se encontraban habitadas porque había paracaidismo. Después de tomar su tratamiento, ella comenzó a ir sola, ya sin la nuera, a realizar estos trámites y la gente se quedó impresionada porque ya no necesitaba que alguien le escribiera los datos. Había recuperado la vista del ojo derecho. Y gracias a eso fue que nosotros iniciamos la reunión de Tampico. Y casos como el de Gerardo, el de Juanita y otros más, de Gerardo mismo también en Puebla, que en paz descanse después del COVID, son personas que han recuperado la vista después de que les dijeron que no tenían ninguna posibilidad de poder volver a ver normalmente. Por eso, si usted tiene problemas de la visión, no se niegue la oportunidad de ver si probablemente a través de estos tratamientos usted también puede recuperar parte de la capacidad de visión perdida. Recuerde que la vista es uno de los dones más maravillosos que nos dio la vida y no tenemos nosotros por qué perderla simple y sencillamente porque nos dicen que ya no hay nada que hacer al respecto. Yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula.